liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas segundo domingo de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno al fin será la paz y la corona los vítores las palmas sacudidas y un aleluya inmenso como el cielo para cantar la gloria del mesías será el estrecho abrazo de los hombres sin muerte sin pecado sin envidia será el amor perfecto del encuentro será como quien llora de alegría porque hoy remonta el vuelo el sepultado y va por el sendero de la vida a saciarse de gozo junto al padre y a preparar la mesa de familia se fue pero volvía se mostraba lo abrazaban hablaba compartía y escondido la iglesia lo contempla lo adora más presente todavía hundimos en sus ojos la mirada y ya es nuestra la historia que principia nuestros son los laureles de su frente aunque un día le dimos las espinas que el tiempo y el espacio limitados sumisos al espíritu se rindan y dejen paso a cristo omnipotente a quien gozoso el mundo glorifica amén salmo 109 antífona maría magdalena y la otra maría fueron a ver el sepulcro aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría magdalena y la otra maría fueron a ver el sepulcro aleluya salmo 113 antífona vengan y vean el lugar donde habían puesto al señor aleluya cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan y vean el lugar donde habían puesto al señor aleluya cántico de apocalipsis antífona dijo jesús no teman vayan a decir a mis hermanos que vayan a lea que allí me verán aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijo jesús no teman vayan a decir a mis hermanos que vayan a galilea que allí me verán lectura breve hebreos capítulo 10 cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados está sentado para siempre a la diestra de dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies así como una sola oblación ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado este es el día en que actuó el señor sea él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya cántico evangélico antífona no has creído tomás sino después de haberme visto dichosos los que sin ver han creído aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no has creído tomás sino después de haberme visto dichosos los que sin ver han creído aleluya preces oremos a dios padre que resucitó a su hijo jesucristo y lo exaltó a su derecha y digámosle haz que participemos señor de la gloria de cristo padre justo que por la victoria de la cruz elevaste a cristo sobre la tierra atrae hacia él a todos los hombres haz que participemos señor de la gloria de cristo por tu hijo glorificado envía señor sobre tu iglesia al espíritu santo a fin de que tu pueblo sea en medio del mundo signo de la unidad de los hombres haz que participemos señor de la gloria de cristo conserva en la fe de su bautismo a la nueva prole renacida del agua y del espíritu santo para que alcance la vida eterna haz que participemos señor de la gloria de cristo por tu hijo glorificado ayuda señor a los que sufren da la libertad a los presos la salud a los enfermos y la abundancia de tus bienes a todos los hombres haz que participemos señor de la gloria de cristo la gloria de cristo nuestros hermanos difuntos a quienes mientras vivían en este mundo diste el cuerpo y la sangre de tu hijo glorioso concédeles la gloria de la resurrección en el último día haz que participemos señor de la gloria de cristo terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios cuya misericordia es eterna tú que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado la grandeza del espíritu que nos ha reengendrado y el precio de la sangre que nos ha redimido por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén